Padres de familia protagonizaron marchas y bloqueos este jueves, exigiendo la firma del contrato para la dotación de la ración sólida del desayuno escolar a las unidades educativas, fiscales y de convenio de todo el municipio. Bueno, estamos nosotros viendo que por lo menos 160 mil raciones se distribuyen cada día, estamos viendo que diario no están recibiendo eso y lo que nos preocupa, que está en un riesgo creo que cuando nosotros por los medios nos enteramos de que en este momento no hay ni la firma del contrato todavía con las empresas, eso implica que si es que aquello sucediera y se va a llegar a disolver este tema del contrato, y ustedes saben que un proceso de contratación dura más de 45 días y que en qué queda la alimentación de nuestros hijos. Si la alcaldesa no firma el contrato, le invitamos a que se vaya del municipio porque no queremos autoridades que no asuman las responsabilidades que conlleva sentarse en una silla edil para poder dar a la población. El municipio está paralizado en realidad, no quieren firmar, no quieren asumir responsabilidades, los padres de familia vamos a continuar movilizados hasta que nos atiendan. Por otra parte, el Consejo Municipal tras recibir la documentación del proceso de licitación y adjudicación del desayuno escolar, advirtió irregularidades en el proceso de contratación, que no van a corte a las normas establecidas. Determinan estos funcionarios sancionar conforme a contrato, pero un contrato que no está protocolizado, un contrato que sólo está firmado por un representante legal de la unidad de contrataciones. Nosotros en la documentación a la que hemos accedido no hemos visto la firma del alcalde, no hemos visto la firma del secretario de Asuntos Jurídicos, sino sólo de un representante legal de la unidad de contrataciones. Ya decirles de inicio que se han encontrado algunas posibles vulneraciones a las normas básicas de adquisición de bienes y servicios del sector público, que si en su momento se hacía conocer, probablemente la empresa no hubiese hecho las inversiones o no hubiese gastado la cantidad de recursos económicos que lo ha hecho. Entre tanto, continúa la crisis administrativa en el municipio y más de 170.500 estudiantes no reciben la ración sólida del desayuno escolar. ¡Gracias!